entra desaparecido el señor Cirilo Villar. Ahí observamos la imagen en pantalla de 71 años de edad, residente en el barrio El Mercado Nuevo. Sus familiares solicitan ayuda urgente para poder dar con su paradero. Si usted lo ha visto o tiene alguna información, puede comunicarse al teléfono 829-465-4095. Repetimos, si usted lo ha visto, puede comunicarse con sus familiares al teléfono en pantalla 829-465-4095.